Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarga. Sabemos los planes que tenía Fikre. Fikre se ha enfrentado a Demir. Después de que Demir no acepta la verdad de lo que dice Fikre, ambos se han golpeado fuertemente. Vemos que Fikre en un momento toma un arma y apunta a Demir. En ese momento Demir, quien tiene el arma en su frente, le dice a Fikre, dispárame. Vemos que Fikre observa a Demir, pero no lo hace. Se le agua en los ojos y comienza a llorar. Demir se da la vuelta y se marcha. Pero saben perfectamente los dos que esto no ha llegado a su fin. Demir ha ido directamente a la empresa de Ali Rami a buscarlo y hablar con él. Pero en ese momento no se encontraba Ali, solo Zetín. Así que Demir toma el brazo de Zetín, quien le pregunta si él se encuentra bien. Y Demir le dice que sí, que sí se siente bien, pero que tiene que volver en otro momento, pues le urge hablar con Ali Rami. Mientras que Demir va corriendo a su casa y allí busca ropa para cambiarse. Y también va a su oficina y toma la dirección de aquella esposa de Zetín, el que anteriormente era el amo de llaves de la mansión Yaman, cuando existía su padre Adán Yaman. Lo que vemos es que Demir se monta en su vehículo, afuera se encontraba Fadike y le deja claro que se va a Estambul y que regresará en la noche. Mientras que vemos que Zuleya llega a casa y se encuentra que Zermin está de visita, pues vino a buscar a Fadike y a su esposo para poder llevarlos a tomarse la foto que van a tener en sus documentos de casados. Mientras que vemos que Fikre se encuentra con su tía, quien lo ve pasar y va directamente a la oficina donde Fikre siempre se esconde. Allí había tenido Fikre en sus manos unos explosivos. Los guarda para que su tía no los vea y se preocupe. Su tía le dice que por favor no haga nada para que ella esté preocupada. Mientras que vemos que se encontraba Zuleya en el establo acompañada de Zedda y Gulten y en ese momento ha llegado un hombre de la aldea, el cual alerta a Zuleya diciéndole que una de las niñas se había aporreado fuertemente en la cabeza. Zuleya corre rápidamente para llevarla al hospital. Llega y Humid es quien las atiende. Lo que vemos es que Humid se porta muy amablemente con la chica y también con Zuleya. Allí tienen una conversación. Zuleya comienza a hablar con Humid, quien le pregunta si ella hay veces no se cansa de estar sola en la mansión Yaman y cumplir las funciones que anteriormente tenía su madre. Pero vemos que Zuleya le asegura que no, pues ella también sale de viaje con su esposo Demir. Le dice que hace el fin pasado habían salido nuevamente y se habían ido todo el fin, ellos dos solos y habían dejado a los niños con secta. Le pregunta a qué lugar fue y vemos que Zuleya le responde que fueron a una localidad muy cercana, donde vemos que Humid claramente se sorprende, pues allí fue donde Demir la llevó. Lo que vemos después es que tanto Zuleya como Humid comparten la conversación y también Zuleya aprovecha para invitarla a un momento que van a distanciarse de la ciudad de Yukurova y podría ella acompañarlos. Humid le dice que no quiere molestar, pero Zuleya le asegura que no sería ninguna molestia, ya que ella es su amiga. Lo que vemos después en la mansión es que después de que llega Zuleya en la mañana siguiente, vemos que Demir ya se había ido rápidamente a Estambul, donde allí habló con la esposa de Hussein y ella le dijo exactamente lo que ya le había contado a Zuleya. Demir se entera de que Zuleya ya había estado en este lugar de Estambul preguntando por esa mujer y ese niño. Mientras que Demir se lleva esta gran sorpresa, claramente han ido Sermín a la casa de la tía de Fikre a ponerla al día con las cosas que han sucedido. Mientras tanto, lo que vemos es que Zuleya en la mansión se encontraba hablando con Zedda cuando en ese momento llegó Demir un poco alterado. Demir lleva a Zuleya a su habitación y allí le reclama el hecho de por qué ella no le contó que había ido a Estambul a encontrarse con esa mujer y le dice que el enfrentamiento que tuvo fue con Fikre. Vemos que Zuleya se asusta muchísimo y Demir está muy molesto, preguntándole por qué le ocultó esto, por qué nunca le dijo nada, pero Zuleya le admite que realmente lo hizo porque no quería que él cometiera algo atroz y que terminaran dañando a su familia. Lo ha hecho pensando siempre en sus hijos. Demir está muy ofendido y le dice que él no puede confiar en ella, pero claramente después vemos que Zuleya le aclara que todo lo que ha hecho lo ha hecho por protegerlo, porque no quiere que nada le pase, pues ella no soportaría la pérdida de él. Lo que vemos es que Demir observa lo que le dice Zuleya mientras que Seita se pregunta en la sala qué puede estar sucediendo. Así finalizamos. Muchísimas gracias por ver nuestro video y apoyar nuestro contenido. Adiós.